He sido uno de los últimos jugadores en pasar el test. La verdad que es un poquito molesto lo de la nariz, pero bastante bien y bastante rápido. La verdad que es muy amable. Es muy importante para saber si estamos contagiados o no y para que todo funcione como debe de funcionar. Bien, sobre todo con mucha paciencia. También ahora he tenido mucho tiempo de hace muchos años con mi familia, que hacía tiempo que no lo tenía. Y aprovechando el tiempo con la familia en casa. Estamos contentos de que esto vaya avanzando, de que vaya empezando. Y creo que todo el mundo se alegra de que vuelva al fútbol. Hombre, hay mucha diferencia. Lo que se puede hacer en un campo de fútbol y en unas instalaciones no lo puede hacer en casa. Entonces nos vendrá muy bien para coger forma. ¡Suscríbete al canal!